La línea recta es un punto en movimiento que nunca cambia de dirección. Claro, eso es una abstracción, ¿no? Cuando uno mira al horizonte del mar lo entiende inmediatamente. La línea recta es justamente el borde entre el agua y el cielo. Si tuviera que describir mi obra, yo la encuadraría dentro de lo que se da a llamar abstracción geométrica. Me gusta la geometría por varias razones. Es un ámbito del conocimiento que genera formas, patrones puros que pueden ser interpretados por cualquier cultura. Tiene algo que ver con las matemáticas, pero también tiene algo que ver con la belleza de las formas naturales. Como decía Pitágoras, es un lenguaje divino y cuando lo entiende hay cierta trascendencia en esa comprensión del misterio de la naturaleza y del universo. Mi padre ha sido, ya está jubilado, profesor de geometría prácticamente toda su vida. Y yo he crecido viendo a mi padre dibujar con sus herramientas, sus escuadras, sus reglas, sus pies de rey, sus compases. Hasta que llegó la era informática y se compró un ordenador y empezó a diseñar por ordenador. Y ese mundo siempre me resultó fascinante. Mucha gente me ve como un bicho raro cuando enredo entre los contenedores o me da por mirar en las papeleras y veo lo que otros tiran. Porque de vez en cuando descubro lo que para mí son pequeños tesoros que me permiten iniciar una nueva obra. Y ese mundo siempre me permiten iniciar una obra. Tú eres artista, eres pintor. A veces no sé muy bien si esa es la definición que mejor describe lo que soy. Porque a veces dedico más tiempo al diseño de la pieza y a la programación de la electrónica que lleva dentro. Que permite que la obra genere luces de colores y que desarrolle patrones visuales que tienten al espectador a mantenerse un tiempo frente a la obra y disfrutar de la misma y entender su mensaje. Desde la pieza en ese aspecto se convierte en emisora de luz. A esto añado el uso del movimiento. Lo que se llama arte cinético. A través de mecanismos internos de las propias piezas que hacen que se muevan. Y otras veces a través del propio movimiento del espectador deambulando frente a las piezas. Para el control de las luces LED trabajo mucho con una plataforma que se llama Arduino. Que básicamente es como una especie de mini ordenador. Tiene un montón de pines para inputs y outputs. Que se puede programar y gracias a ella puedo manipular LEDs, puedo manipular motores, puedo manipular sensores. Y eso permite un abanico de posibilidades técnicas y creativas a personas que no son expertas en ingeniería ni en software. Trabajar con electrónica a un nivel bastante profesional. Yo intento transmitirle eso a mis alumnos. En el sentido de que no se conformen con ver la realidad de sus sentidos. Sino que intenten ir más allá. ¿Te das cuenta? La piedra tiene una textura diferente que parece como una especie de río en el medio. Una línea curva. Mira tío, esta es la pieza que quería enseñarte. ¿Ves que le das a la palanca? Y se mueve. ¿Te das cuenta?